Aquí disfrutando del cumpleaños de mi niño Yeye, se hemos contratado aquí en este pequeño grupo. Música de cuerda, como en los viejos tiempos. Mimi, está bonita la música. Saludes a todos mis amigos y a todas las familias que nos están viendo en cualquier lugar del mundo. Aquí estamos disfrutando. Música de cuerda, como en los viejos tiempos. Música de cuerda, como en los viejos tiempos. ¡Qué bien! ¡Saludos a todos! Música de cuerda, como en los viejos tiempos.